Hola, ¿qué tal amigos del Fernan? ¿Cómo están? Pues miren, ayer acudimos a un evento, una alfombra roja en la Plaza de Toros, México. Se trató de un evento de tenis, un partido amistoso donde estaba Rafa Nadal y otro contrincante que no recuerdo ahorita el nombre, pero la verdad es que estuvo muy concurrido el evento. Acudieron varias personalidades y dentro de las personalidades que acudieron a este evento, llevó Ingrid Coronado y pues como saben, siempre anda dentro de la polémica y más ahorita con lo de su exesposo, Fernando del Solar. Vamos a ver qué fue lo que nos comentó Ingrid Coronado. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Y ustedes? ¿A disfrutar del tenis? ¿Qué tal? No, pues soy súper fan. Creo que es lo que más me gusta, es de las cosas que más disfruto en la vida, en el poder disfrutar este tipo de partidos y nunca me había tocado un amistoso. He tenido la oportunidad de ver algunos partidos que se hizo parte de un torneo, en donde en algunas ocasiones me he ido sola. Yo sola, compro mi boleto, voy, me siento, veo el partido y me voy. Entonces es el hecho de que el día de hoy vengo acompañada de mi familia a ver un partido en donde espero que los jugadores se tengan un poco relajados de ocupación y de experiencia diferente. Sí, sobre todo Nadal, ¿no? Que ya ves que lloró cuando... No, Rafa es un jugadorazo, es un guerrero maravilloso. Él es el desigente ahora que hace el club, son dos y tres del mundo. Evidentemente vamos a ver un tenis de gran nivel, ¿no? Pero me imagino que cuando nos están jugando juntos, tanto ellos como nosotros lo vamos a poder disfrutar un poco más. Yo creo que a lo que vienen es a dar un buen espectáculo, más allá que a ganar el partido. Entonces, no sé, tengo ganas de ver cómo ser la experiencia. Y sobre todo inspiradores, ¿no? Este encuentro va a ser inspirador para los que se quieran iniciar en el tenis y poder ver ese nivel que tienen. Es que lo que hacen los jugadores, no solamente el tenis, todos los deportistas de alto rendimiento es realmente admirable. A mí una de las cosas que más me gusta de verlos no es solamente ver el tenis como tal, es ver cómo se levantan cuando hay puntos de los favorables, cómo logran darle vuelta al marcador. Y creo que nos enseñan que nunca nada está perdido y que siempre se puede ganar en cualquiera de los que sea la circunstancia. Entonces, tanto para mí como para mis hijos siempre ha sido muy importante seguir las carreras de los jugadores porque creo que nos ayuda a que cuando estemos en situaciones similares podamos tomarnos como referente y hacer lo que ellos se toman en la situación. Ingrid, me gustaría preguntarte como mujer, ¿cómo ves la situación de que está viviendo en estos momentos cerca con lo de su hijo? Digo, imagínate como mujer, pues, se apoya en este momento. Me parece terrible. Honestamente no estoy tan enterada de la situación, solamente alcancé a ver un video y me dio muchísima pena. Creo que es algo que no debería de estar sucediendo, pero yo confío en que las autoridades van a hacer lo correcto y que mi cerca va a poder recuperar a su hijo. Creo que los niños deben de estar cerca de su mamá. Yo creo que eso es algo que todos los niños merecen. Yo sé que pronto ella va a poder estar bien con su pecado. Sobre todo que queda libre por algunas presiones de las leyes que no lo consideraron una discusión legal cuando realmente lo agarraron. Honestamente no conozco el caso. Me gustaría poderte decir un poco más, pero no sé exactamente qué es lo que está pasando tanto legalmente como personalmente. Entonces, no hablar al respecto porque yo no tengo conocimiento. Ya está acabando el año y me gustaría saber cuál sería el resumen que haría usted en los dos sitios como lo dijiste. Agradecimiento de la montaña rusa. Sí, ya llevaba varios años subiéndome a la montaña rusa, ahora se llega a un nivel superior. Fue un año realmente especial porque tuve la oportunidad de presentar mi libro Mujerón que ha sido profesionalmente uno de los proyectos más importantes de mi carrera. Pero también ha habido muchos desafíos a nivel personal, a nivel emocional. Pero estoy cerrando airosa. ¡Lo logramos! Ahora sí que tenemos adelante juntos. Me siento muy orgullosa de lo que logramos en familia, de lo que lograron mis hijos. Y también estoy contenta porque justo este año escribí un espectáculo en el que estaré haciendo gira el próximo año, Calculo Entre Enero y Febrero. Donde tengo la intención que a través del enloqueñamiento, a través de un monólogo que es un show, pueda tocar los corazones de muchas personas. Vamos a pasar un rato realmente agradable. Deja noticias pronto. Claro. Y el aspecto legal, ¿cómo va favorable a ti para poder recuperar por lo que tienes que legalmente que tienes la opción de lo que dejó, pues me han hecho que experimentó y todo lo que tienes. Cuando uno tiene la razón siempre va a ser favorable. Es cuestión de tiempo. Eso es una piega, eso es lo general, pero yo confío en la legalidad y siempre he hecho las cosas de acuerdo a eso. Entonces, es cuestión de tiempo. Espero que te haya tiempo. ¿Tú tienes que esperar todo lo que se tenga que hacer? Definitivamente. Sí, por supuesto. Sí. ¿Te dices por tus hijos? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sí, de hecho el proceso ha sido un poco fuerte, pero la buena noticia es que este domingo estaré el entrevistador con Jordi y pues ahí... Podré compartir de alguna manera cómo ha sido mi experiencia a lo largo de estos últimos años. ¿Acercamiento con Ana Pedro? ¡Uy, mis pelos! ¿No ha existido acercamiento con Ana Pedro? No, no ha habido acercamiento con Ana Pedro. No he intentado, pero no siempre se puede. ¿Y de alguna manera conciliarlo? A lo mejor no personalmente, si está haciendo con los abogados, si hay un avance con respecto a eso. Siempre tiene que haber voluntad de la gente. Claro. ¿Te gustaría llegar a un buen arreglo que a un mal play? Siempre es mejor llegar a un buen arreglo. Sí, es mejor. ¿Y tus hijos cómo están? Estupendos. Sí, de hecho, Paolo ya está aquí esperando a que empiece el partido. No, no te preocupes, es la mujer. Sí, mis hijos están muy bien, son unos niños hermosos. También practican el tenis, ¿no? Sí, ellos ahorita están practicando padel. Sí, de hecho, cual es una de esas a las que vamos a ir a ver, son a ellos. Sería buenísimo. Oye, Ingrid, ¿tú como mujer cómo te sientes de pasar tan un poco todos esos procesos, por el arreglo, que a mí también no se pueden afectar a los que te rodean? ¿Qué haces en corazón? Pues es que mi historia no es tan diferente de la historia de la mayoría de las personas, no solamente de las mujeres. Todos tenemos que pasar por situaciones difíciles, pero creo que donde podemos hablar de quiénes somos es a través de esas experiencias, de cómo logramos salir adelante a través de ellas. Y ahora puedo decirte que me siento una persona muy afortunada, porque aunque las cosas han sido difíciles en mi vida, ahora tengo la posibilidad de acompañar a otras personas que estén pasando por situaciones similares. Creo que tengo una gran oportunidad de poder conectar con el corazón de la gente y eso me hace sentir sumamente feliz, me hace sentir una mujer plena. Oye, Ingrid, en el caso, por ejemplo, yo sé que obviamente no hay una buena relación con Charly, pero si no estuviera él y te hiciera la invitación para Garibaldi, ¿sí aceptarías o no? No, no, la verdad creo que mi carrera ya la he llevado para otro lado. Oye, Ingrid, Lanfer, hoy por hoy, el entrenamiento, pues ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado demasiado. ¿Te sientes en ese aspecto? Pues creo que ahora tenemos la oportunidad de tener más información. Eso es algo maravilloso. Creo que antes no teníamos la oportunidad de estar en contacto con tantas cosas que nos pueden ayudar para recuperar nuestro amor propio, para sentirnos bien, para darnos cuenta de que tanto las mujeres como los hombres somos poderosos. Y eso es algo que tiene que ver con nuestra era, que tenemos el internet, que tenemos la posibilidad de ver noticias, de leer cualquier cantidad de libros, audiolibros, conferencias, ole, no, 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 no. Pero sobre todo utilizar ese poder de manera positiva, ¿no? Porque hay quienes lo utilizan de manera negativa, tanto hombres como mujeres. Pues es que es de lo que se trata. Yo sí soy consciente de que yo me estoy viendo a mí misma todo el tiempo, porque eso es como deberíamos vivir. No se trata de lo que aparentemos ante los demás, porque nos estamos observando, nos sentimos, nos estamos escuchando, somos testigos de quiénes somos. Y para mí el estar bien conmigo y de la misma manera actuar por el bien de los demás es lo que me hace sentir feliz y eso es lo que trabajo todos los días. En este momento tú sabes que la realidad me va a salir a la ficción. ¿Qué te lo dirías a todas esas mujeres que pasan temas como los que tú hablas con las maldades, a través de el divorcio, de la formación, de todo eso que tú estás viendo en la vida? Pues que no están solas, que el que estemos pasando por una situación difícil no quiere decir que así tenga que ser siempre. Ese no es el final. Es una frase que a mí me ayudó muchísimo para pasar por situaciones difíciles. Es que las cosas, en la que esta frase decía algo así, como que si las cosas no están bien, es que todavía no es el final. Y vale la pena que sigamos luchando por tener una vida que sea de respeto, que sea una vida plena. Y que hay muchas personas que quieren acompañarnos en nuestro camino. A mí me acompañaron muchas personas y gracias a eso salí adelante. Y ahora yo lo que estoy intentando hacer es acompañar a todas aquellas personas que están pasando por esta situación. Así que sepan que no están solos, pueden contar con nuestro apoyo, pueden contar con los conocimientos que hemos estado adquiriendo, de la misma forma que yo sigo adquiriendo conocimientos de muchas personas que han seguido pasando por este tipo de situaciones. Ok, pues muchas gracias Ingrid, querida. Un placer. Gracias, un placer. Gracias. Increíble, increíble. Pues ahí tienen, esto fue lo que nos comentó Ingrid Coronado. Al parecer, pues todo está, todo lo tiene bajo control, según ella. Tanto lo del testamento de sus hijos, como las cosas legales que tienen que ver entre ella y Fernando del Solar. Pues esperemos que todo salga bien, ¿verdad? Saludos.